Muy bien a todos y bienvenidos a un nuevo video de Fortnite capítulo 5 Lo que nos haciéndolo el día de hoy va a ser canjear el estilo adicional del Montesco Que sea este estilo aquí de diamante Que literalmente lo vuelve completamente en diamante Y vamos a estar usando esto en partida Así que vamos ahí a una A ver, a ver, aquí ya tendríamos al Montesco de diamante Ahí lo podrían ver, o sea que tiene Brilla, ¿no? Un poco, sí, sí, brilla el skin Y a ver, estamos cayendo aquí en Refugio Rebel Si va a ser raro que no caiga gente No dije nada Este, arma, arma, arma para defenderme Ya, aquí tenemos un fusil Supongo que va a servir para defenderme Una escopetita, ya Existe una ahí fuera ¡Me mandé solo contra dos! Me olvidé cambiar el modo Ya, estamos solos contra todos Voy a decir que podría salir mal Todo puede salir mal ¿Hasta ser un regalo? ¿Es un altísimo? ¿Cómo? ¿What the fuck? Sí, abajo del toro Ya, lo maté Este estaba solo Aquí este también se mandó Ah, no, tengo dos espectadores Pensé que iba a decir Este también se mandó solo contra el Duos Pero no, no Se está disparando aquí delante No sé si será Que susto la gallina No sé si será guerra de bots Parece que sí Sí, esto tiene pinta de ser guerra de bots Voy a mentir ¡Ojo! ¡Es el compa! ¡Qué bien! ¡Me encantó! Sí que resalta la skin un poco ¿No? Aquí con el estilo de diamante Sí que resalta un poco A ver Necesitamos un arma Rápida Y reusable ¿No? Igual ya tenemos aquí armas Están atacando desde delante Sube payaso Tengo alguien aquí al lado Creo, escuché Movimiento ¿Escuché movimiento? Ah, es que está más abajo el pibe Tiene escopeta Eso desde luego Y se fue Para las gradas ¿No? Hay otro por ahí Ah, es que están allá abajo Pellándose ¡Pem! Rompe oscuros No leía a nadie El pibe Que no se esperaba Que podía hacer parkour Y venir por aquí al lado Porque estaba esperando Por la Subira principal Que alguien viniera ¿Tiene alguien más? Estaba ahí Pero está un poco más delante Y no le cayó la PEM Ah, curioso No voy a mentir Che ¿Alguien romper? Ah, que está aquí Es un botardo Se están disparando Ahí abajo Creo que es NPC vs bot ¿Quién ganará la batalla? Está pasando eso, ¿no? Es un efecto Está pasando eso Es que ¿Cómo? Se me lo esquivó En el último segundo El botardo Literal que me lo esquivó En el último segundo Ok Ya Tiene la escopeta Es automática Voy Voy ¿Qué haces sacando la espada, Nisha? Dale lo sabe Dame tus cosas Hay un piba Hay un piba Hay un piba Y se Uy Uy Ya Tú lo delante Tiene que apuntar Para que lleguen las balas Eh Ni un delante ¿Es un piba oscuro? No Es un Pibe Con el gancho Muy buena Muy bueno El bunker portátil Pibe Lo lanzaste muy bien Según veo Dame eso Dame eso No sé para qué quiero la corona Pero dame eso Espera ¿No agarre esto? A ver Hay medallones Ahí delante Acá ya se aparece uno Ya Se envuelve un medallones O sea Un pibe en medalla Y ahora hay otro Con dos medallones Ya vi Lo mismo Versa Allá abajo El pibe En la parte inferior De la estación Esta de tren ¿Qué hace mi personaje? ¿Por qué soy tonto? No quería bajar Está por aquí ¡Pum! ¡Pero dale! Ya Este no es el Este no es el El pibe medallas Este no es el De las medallas Sube para arriba Que no quería bajar Entonces El de las medallas Debe ser Ese No No Le chocó ¡Uy! ¡Los dipearon! ¿Ya han sido Miro aquí abajo? ¿Al papiro? Sí, sí Están aquí abajo Tengo de las medallas El de las medallas El recibo Está aquí Muerto No sé si está basado a su compa Pero aquí había uno Ese es el boss Está aquí el bongo Ahí está, muerto Mejor de las medallas Sí, sí, sí El de lanzo ¿Dónde está? Ahí está Toma No le cayó a ninguna ¿No? Pemeado 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 Me llevo el esto Piro Este es un peta Y la scat mi pica ¡Fuera cámara! What the fuck? Uy No legendario Salió Sí, sí Hay gente ahí delante No, es un botardo Ay, le falla el botardo ¡Pum! Me mataste a su compañero Piensa como botardo Si fueras un bot ¿Dónde estarías? Por aquí En estos cositos Oye, no, no Viene problemas mayores Al bot ¿Tiene sniper? Ah, no No era sniper Tenía Mira Es de grande Ya, ya Problemas grandes aquí Miren por aquí Los problemas vienen por aquí ¿Qué? Vi algo Pero yo no veo nada No, sí, sí Vienen por ahí Vienen por ahí Es solo uno Es el del Sí, sí, sí Son, sí, son Hay un sniper al fondo Rol Te está matando a lo lejos Ay, no le tengo ángulo ese Estoy apuntando al cielo Voy a secar un poco ¿Estás bien? No Maté al de atrás Ya está Lleva del mayor ¿Me disparan? ¿De dónde? ¿Qué es esto? Uy, uy Uy, uy En la montaña En la montaña En el otro lado Del río Son de snipers No me voy a curarme Uno 121 Se debe haber asustado El otro Está movi... Está haciendo stracing ¿Dónde está? Hay otros ¿Tenemos otra gente aquí? Ah, no, no Pero 116 No, eso sí Tenemos un Tenemos un Un pig aquí ¡Mumidas! Podemos ir por el de atrás Si vos estás Bien, los que están peleando el fondo No, pero ¿por qué eres bots? Porque tienen medalla esos No, son batallas de bots Son batallas de bots ¿Hay algo de medalla cerca acá? Son los de Los de Los de Hace un rato Los que me hablan del otro lado de la montaña Estoy viendo a recolectar Balitas Me snipearon de esa cuenca Un rifle Te mataron Eh, pero me tuvo un tiro en la cabeza Capaz Tiro extra ¿De dónde? ¿Dónde está ese? ¿Dónde está? Los dos tienen medallones ¿Qué hace? Pibe muerto aquí Ay, se quedó nada El medallón no se está nada Y ahí estaría la pibe De los medallones muerto Pibe 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 Gracias por ver el video.